Por favor, una palabra de lo que hablaban de Seiza, les puedo decir cuál puede haber sido el error. Los test estos, los originales, hay copias, los originales, dice lectura en 15 minutos, lo cual, correcto, hay que esperar formalmente 15 minutos. La realidad práctica, y creo que es un error lo que hacían en Seiza, pero la realidad práctica, yo he hecho 20 de estos yo personalmente, y en 2 o 3 minutos está la respuesta, la verdad que vos ves como una marea roja del líquido que avanza sobre el papel, hasta que se marca una línea que es negativo o dos líneas que es positivo y ahora lo muestro. Pero de nuevo, el resultado está en 2 o 3 minutos, no tenían que nunca informarlo en 2 o 3 minutos, llevaba 15 que esperar y ahí informarlo. ¿Qué se hace? Acá en este tubo, adentro hay un hisopo. Yo lo he dejado adentro, está cerrado, está adentro. Ese hisopo primero uno se lo mete en una narina, es 2 centímetros y medio, hasta el lugar en que hace cosquillas que molesta un poco. Después el mismo va al otro lado, gira 2 o 3 veces, lo saco, se mete en este tubo, se quiebra el hisopo, lo que sobra y se tapa, con esta tapa azul que hay aquí arriba. Se gira 5 veces ese hisopo que se está mezclando con un líquido que hay en este tubo y el tubo acá abajo tiene una tapa, entonces yo la saco y se transforma en un gotero el tubo. Entonces ahora voy a la parte de este kit que ustedes pueden ver acá, creo que se ve, en el que en este lugar aquí hay como un embudo, uno pone 5 gotas acá, 5 gotas del líquido que se mojó con el hisopo. Y ahí a partir de ese momento empieza a avanzar por el papel esa marea roja que yo les decía y acaban a ver que hay una sola marca porque esto fue negativo, quedó una marca roja que fue negativo. Si fuera positivo tendría que haber tenido dos marcas. Y la verdad que el resultado está en un par de minutos. Para ver la importancia de esto, en Estados Unidos entiendo que en este momento y reciente para entrar a Estados Unidos se pide un test de antígeno negativo, con eso uno entra. En el Reino Unido en este momento, Johnny quizás podría estar acá, porque el contacto estrecho lo que le dicen es hágase 7 días seguidos este test rápido. Si los 7 son negativos, mientras sea negativo, usted siga yendo a su trabajo, vaya a su trabajo, mientras sea negativo. ¿Y cómo demuestro? ¿Perdón? ¿Cómo lo demuestro? La idea es que uno lo hace y uno dice es negativo o lo muestra en el trabajo. Hay una parte de confianza, Eduardo. En otra sociedad se cree en la palabra, claro. Bueno, pero ahí viene el cierre, entonces, Eduardo. Acá lo hemos estado discutiendo todos los test rápidos y algunos grupos, algunos que hemos estado opinando lo favorecemos, yo lo favorezco fuertemente por toda la evidencia que hay en el hemisferio norte. Algún otro lo ha cuestionado, ha habido quejas de grupos de bioquímicos. La pregunta es, ¿por qué no se decide con los expertos que asesoran al gobierno y toman una decisión? Ya que no hacemos un testeo suficiente. El de hoy, ayer y anteayer son totalmente distintos, con números parecidos de infectados en el día, pero de un día se hicieron 70.000, otro día 105.000, hoy 72.000. Estamos variando, las PCR son insuficientes. Estos pueden venir por literalmente millones. Entonces, tendría que tomarse una decisión. En vez de que lo discutamos en televisión, como si fuera una cuestión de opiniones, se debería tomar una decisión de, ¿se usan o no se usan? ¿Pueden contribuir a cortar la diseminación del virus o no? Bueno, perdón, Conrado. Usar se están usando, esto está claro, en la Ciudad de Buenos Aires se está usando y en algunos lugares del país también. El punto es este. A ver, creo que tengo dos comentarios para agregar a lo que acabas de decir, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Primero, el laboratorio recomienda entre 15 y 20 minutos, para evitar falsos, digamos, errores de interpretación. Salvo que, y creo que acá está el punto, o uno de los puntos claves de la historia, esto lo haga un bioquímico o médico. Por eso el tema de los autotests de la provincia, porque es diferente la estrategia de control. Pero hoy el autotest no existe porque, a ver, deberíamos capacitar a la gente para que entienda cómo se hace y que evalúe concretamente las respuestas. Por ese motivo, siempre se recomienda que haya un profesional de por medio. Si hay un médico de por medio o un bioquímico, mejora un bioquímico que un médico, para ser franco, la interpretación puede ser perfectamente válida. Ahora, si lo hace un técnico de laboratorio, con todo respeto, la interpretación no es válida, tiene que esperar 20 minutos, o entre 15 y 20. El punto es este. Si hubiera, insisto, un profesional haciendo la interpretación de lo que ocurre en la placa, claramente podría tomarse menos tiempo. Pero no fue lo que ocurrió en Ezeiza. Lo que ocurrió en Ezeiza es que, claramente, no hacían los estudios. Y, como dijo muy bien Eduardo hace un rato, tomaban el PCR del pasajero y copiaban lo mismo. Esta es la historia. Salvo algunos estudios que hacían al azar y aparecieron esos 90 casos positivos. Esta es una interpretación. Por supuesto, puede haber ocurrido otra cosa. Seguramente la justicia indicará, finalmente, de qué se trata. ¿Cido? Lo que has dicho, Claudio, es ideal, por supuesto. Y, de hecho, en el Reino Unido lo mandan sin cargo a la casa para que uno se lo haga, lo pone en un sobre, lo lleva al correo, lo envía y centralizadamente se lee si es positivo o negativo y se le informa a la aplicación de la persona en el teléfono. Situación ideal. Dada las condiciones de pandemia en muchos lugares del mundo, la India, por ejemplo, Estados Unidos ha mandado el test rápido a la India, sí se ha favorecido que la persona... O sea, es muy simple hacerlo y muy simple la lectura. Es como lo de las mujeres con el embarazo. Realmente es tan simple como eso. En Estados Unidos, por ejemplo, doctor Stoll, los chicos van al colegio, le hacen por semana... En países nórdicos se lo hacen ellos solos en el colegio. Exactamente. Y están supervisados por los maestros. Y en un gran empleador, el empleado se lo puede hacer y, de nuevo, en el trabajo puede supervisarse que esté bien hecho y que esté bien informado y se puede centralizar la información. No favorezco que todo el mundo... Y aparte no podría pasar que todo el mundo se lo compre en la farmacia, aunque la FDA lo permitió para eso en Estados Unidos. Uno va a la farmacia en Estados Unidos, se compra 30 paquetes, me lo hago el lunes y el viernes y me aseguro. Pero la clave es, no cualquiera, si una pareja, un matrimonio de edad media, 50 años, trabajan desde su casa y no salen nunca, no sé si se lo tienen que hacer, porque el riesgo o la probabilidad pre-test es baja de que estén contagiados. ¿Cuánto cuesta ese test que usted tiene en la mano? ¿Perdón? ¿Cuánto vale ese test? ¿Esto vale entre 1.500 y 2.000 pesos acá? Cada uno. Cada uno. En la gente cobraba otro rendimiento. Conrado, obvio. Conrado, solo para recordarte la historia de estos test, que no es este producto en particular, pero sí los anteriores, es cierto que el CDC en Estados Unidos había probado test, pero después tuvo que retirarlos del mercado. Es cierto que España probó test de este tipo y después tuvo que retirarlos del mercado. Recién ahora tenemos productos más o menos confiables y yo insisto que deberían ser manejados por profesionales en lugares como el nuestro, donde hay tanta dispersión de posibilidades.